Hola amigos, bienvenidos a Portal JunioristaTV, donde encuentras toda la información completa del Junior de Barranquilla, estamos subiendo videos diariamente, así que atentos a las noticias de hoy, espero que te guste, te suscribas y compartas esta información con aquellos que desean saber un poco más del cuadro rojiblanco, no siendo más, iniciemos. Junior de Barranquilla este miércoles 12 de enero jugó su partido amistoso frente a la selección colombiana de fútbol, el partido se llevó a cabo en el estadio Romelio Martínez, con resultado final de 1 por 1, con este juego preparatorio el equipo barranquillero despedía la tricolor previo al viaje a territorio norteamericano, así fue la alineación con la que salieron los equipos al campo de juego. Junior planteó dos formaciones, en la primera estuvo Mario Sebastián Viera, Nilsson Castrillón, Dani Rosero, Jorge Arias, Gabriel Fuentes, Didier Moreno, Jesús Cabrera, Edwin Cetré, Cariaco González, Omar Albornoz, Carmelo Valencia. Y en la formación número 2 estuvieron Viera, Pacheco, Alfonso Cimarra, Willardita, Edwin Velasco, Fabián Ángel, Carlos de Paragosa, Enrique Serge, Fabián Biafara, Edwin Cetré y Fabián Zambuesa. Por otra parte la selección colombiana salió de la siguiente manera, José Luis Chunga en el arco, André Felipe Román, Andrés Ginás, Germán Mera, Álvaro Angulo, Andrés Colorado, Daniel Giraldo, Cristian Arango, Juan Fernando Quintero, Jimmy Chará y Miguel Ángel Borja. El partido fue acordado a dos tiempos de 30 minutos, en el que primó la igualdad en el marcador. El gol de Junior fue anotado por Jesús Cabrera, en cambio, por el combinado tricolor marcó Miguel Ángel Borja, quien fue la gran figura de la tarde. Se preguntarán por qué Fernando Uribe no fue tenido en cuenta en la formación del Tiburón. Informa el heraldo que el jugador se encuentra en fase final de recuperación y por parte del cuerpo médico no fue avalado para el compromiso disputado. Ahora solo se espera que esté en óptimas condiciones para el debut del equipo rojiblanco por Liga Colombiana. Recordemos que este duelo será el día sábado 22 de enero ante el Club Patriotas de Boyacá, a partir de las 8.15 de la noche, en el Roberto Meléndez de Barranquilla. Por otra parte, Junior, oficialmente, también informó que el jugador Cristian Martínez Borja llegó a un arreglo con la directiva Tiburona, y no es más, jugador del Junior de Barranquilla. Desde hace días, se buscaba su salida, cosa que no lograba concretarse por las partes. El delantero ya salió de la concentración del plantel. Además, desde la llegada del nuevo cuerpo técnico, se informó que no estaba en los planes para esta nueva temporada. Martínez rescindió su contrato y ahora es libre de fichar con el club que desee. Cambiando de panorama, tenemos una buena noticia para el fútbol femenino. La eterna capitana de la selección Colombia, y en su momento también del Club Roy Blanco, vuelve al Junior de Barranquilla, así lo informó el equipo en su cuenta oficial. Regresa nuestra capitana, nuestra líder. Le damos la bienvenida a Daniela Montoya, capitana de nuestro equipo femenino que se vincula nuevamente a la institución. El amor por encima de todo. Grande crack. Así fue la bienvenida que le realizó el club a la jugadora. Daniela había salido de la institución debido a que Junior en la pasada temporada no logró continuar con el proyecto femenino. Sin embargo, este 2022 las tiburonas salen nuevamente de las aguas profundas, y con un proyecto serio, llevado de la mano por la barranquillera Ginaris García, esperan poder alzar su primer título en la historia. Muchos éxitos para ellas. Y finalmente, cerramos deseándole un feliz cumpleaños a uno de los canteranos más populares de nuestro club. Sin lugar a dudas, Luis Díaz es el futbolista que tiene a Colombia la expectativa, más por saber cuál será su nuevo equipo, y por tan grandes actuaciones que lo han hecho acreedor de varios títulos individuales. Y aquí le deseamos que tenga un feliz día. Bueno amigos, muchas gracias por acompañarnos hasta acá. Hemos llegado a nuestro final de noticias. Recuerda suscribirte y dar me gusta al video si fue de tu agrado. Bendiciones tiburones y nos vemos en un próximo informativo.